Aquí lo voy a compartir Y esta vez va a ser en la página oficial de Locus Obviamente A ver Locus Ahí está Y el otro pues es otro Ya caímos Vamos a buscar cositas Por aquí Si te vienen A contar cositas Wow es que Aquí en teach Digo en youtube Va muy bien Estoy traumado con techo No pronuncies eso Locus Está muy mal Es el chamuco Pronunciar de esa plataforma En esta plataforma tan genial Pero la verdad no No pasa nada Solo es de Ah me equivoqué Me torce las manitas Obviamente vas empezando No hice tanto spam Como debería haber hecho spam En esta plataforma De mi otro canal Más bien Para que la gente Se venga para acá Pero no importa Sé que podemos levantarla Y pues vamos empezando No es como volver a empezar Con el pie Derecho Y ya dale Todo lo que Hay que darle Y pues jala muy bien No tengo lag Va Super Perfectamente No sé No sé a qué se deba Si es que Alguien habló Estos weys Me asustan Veo que el stream Va super Perfectamente Todo va bien Eso me gusta Oh Cajitas Bueno pues Para quienes no sepan La persona está Bastante nerfiada A cierto punto Está muy nerfiada Las armas Bueno Lo que son las armas Están un poco nerfiadas Las municiones El espacio que te dan Y la mochila También está un poquito Este Nerfiada Pero Igual Me voy a llevar Esto Gané por tu favor El vato tenía chaleco morado Fuck Ah Que mal pedo Que suerte tienen algunos Al chile Que suerte tienen Eso Me levanta Me viejo Levanta Se que yo Está con él Así se mamó Ahí está Los matamos a todos Ah bro Y se alevió Culito Espero que me deje La neta No le voy a dejar Que lutee Porque el vato me ayudó La neta La voy a dejar Por eso que me ayude Digo que lutee Levanta este puños Ahí wey Pues aquí había otro Sorry Están medio puñetas Todo wey Porque no viene nadie No hay bro A ver si me deja algo Chalece el tío todo Bueno Yo le respeto su loot Así que no le voy a agarrar Nada Chalece Está bien nerfeado Cuéntame Para aquellos que Están viendo el stream Oh ya vieron el stream Que tal Chales Chales No sé Necesito munición De esta No sé ni como Pidí munición Inglés No sé ni como Pidí munición No sé Chills Veanlo Ni pedo Es lo que hay Señores Sabes que Me voy a regresar Por la Havoc No tengo No hay munición De Ah Voy a dejar esto Bueno Ahí está Es la llave No Creo que es la llave Para una puerta Chido Está muy lejos De mi Estos cabrón Ya sé Ya sé Ahí voy Ahí voy No sé Desesperen Brothers Ah mira Hay un casco No vamos Me toca el gas Oh shit A ver A ver Pásate un tren Cito Chuchu Va Los vatos quieren ir allá Pues yo voy con ellos Creo que no Ahí va la gente ¿Qué? Ejecutando para que me dé escudo La verdad no me gusta Creo que mataron esta Ok Este equipo está bastante bueno Ok Ok Ah no mames What the fuck Como es que me trono Wow Estoy sorprendido Que pedo Ahí se viene el Gas Wow No me tiran bien cabr** ¡Suscríbete! 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 ¡Un segundo! ¡Estoy repareando! ¡Estoy subiendo! ¡Tenemos un médico! No, por Gigi ¡Que estupidez! Me jodió el gas ¡El otro vato! ¡Que pedo! No, vamos a poner el gas ¡Mil puto, por favor! De morir nuestro compa No te preocupes, estoy aquí Sí, wey ¿Todo por qué recogí esa pinche armadura? Oh, shit, eso fue lo malo Morí de la manera más pendeja posible, viejo ¡Que mal pedo! ¡Que mal pedo! ¡Que mal pedo! ¡Suscríbete! ¡Double timinado! ¡Astil! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, pues me malí pito! Ya no pude lootear ¿Tú vas a ponerse una pelea? ¿Tú vas a ponerse una pelea? ¿Tú vas a ponerse una pelea? Cagado, pero apenas ha quedado para lootear ¿Quién está listo para volar en una zipline? ¡Yo soy! ¡Package de cuidado ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno... Lo que esperaba, pero algo es algo A ver si me dan un... Tengo un arma muy perra ahorita Tengo un arma muy perra ahorita Tengo que esperar, ¿qué pedo? Porque pues no puedo salir así porque sí ¡Ay! 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 La verdad, no podemos salir nomás porque sí No dispares, pedazo de mierda ¿Por qué disparo, güey? No desplazando ¡Que de acuerdo! S, caminando! ¡Quierre la la con moreta-e fin! ¡Vamos allá! ¡Magicino es! ¡Loja! ¡Ah! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pucha puta madre, pucha Ah, se mamo como la ves por todo el cabrón es no van a tener las manos ganamos tamal de carnitas todo lo que damos señores bueno pues aquí vamos a dejar el stream bueno pues aquí fue un stream cortito sencillito sabrosongo y